¡Muy buenas noches! ¿Qué tal están? Esperemos que estupendamente. Aquí comienza otro gran debate. ¿Qué ocurre aquí? Pues no lo sé. La verdad, si les digo sinceramente, sabemos que nos vamos a juntar y luego ya se verá hacia dónde va un tema u otro. Son tres temas los que se van a debatir y una, un juez, o en este caso, una jueza, decidirá quién tiene razón. En sus casas, valoren, opinen, sobre todo, páseselo bien. Vamos a presentar a nuestra jefa recién llegada desde el continente americano, Reyes Cabero. Muy buenas noches, Reyes. ¿Qué pasó, mi amor? ¡Ah, maravilloso! Muy bien. Bueno, ¿me vas a dejar hoy, Eduardo? Sí, sí, por favor, todo tuyo, todo tuyo. Yo hoy tengo que mandar un saludo porque aquí lo venimos haciendo ya unos meses, pero es que, ay, por Dios, de verdad, qué mal me llevo yo con los vestidos. Doctora Ana Polo, es que eres nuestra ídola, por eso te queremos tanto y por eso la remedamos tanto aquí. Le queremos mandar un saludo enorme hasta el otro lado del hotel Atlántico. A ver, ¿cómo presentaría, cómo diría ella ahora? ¿Cómo sería este momento en el que te has sentado y cómo sería este instante? Vamos a ver, vamos a ver los testigos que se van a sentar en este sofá y en este sofá porque aquí, aquí solo reina, la verdad. ¡Ay, qué maravilla! ¡Estupendo, Eduardo! ¡La adoro! ¡La he hecho estupendamente, eh! Estarán conmigo, genial. Y ahora ya vamos a ir con nuestros contertulios. La primera es, ya saben, digamos un poco, un poco parece que en algunas ocasiones mueve el cotarro. Veremos qué ocurre hoy. Beatriz Casado, adelante. Muy buenas noches, Beatriz. Por favor, aquí, a ver, a ver, a ver qué ha ocurrido, por qué estás así. No, no, se nota que no hay nada. Sí, sí, sí. A ver. No, compártelo con todos. Vamos a ir presentando al resto. Es que allá atrás nos lo pasamos muy bien. Venga, vale, vale. Una pregunta, si ahora mismo... Calla ya, por favor. Venga. Si ahora mismo pudieras comprarte cualquier cosa que te comprarías. Cualquiera. ¿Ahora mismo? Sí. Pues por la hora que es un trozo de empanada para cenar. ¿Una empanada? ¿Ya está? Bueno, entonces ya está. Pues eso al final sí que te lo puedes permitir. Yo me refería a algo que no pudieras permitir. Te dijeras, ojalá un día me tocara la lotería y me lo pudiera permitir. Uf, tengo que pensar. Bueno, yo entiendo que esto es una pregunta de examen. Pero seguro que hay algo. Yo que sé, igual... En la casa de mis sueños, yo que sé. Por ejemplo, sí. Bueno, luego verán por qué le pregunto esto a nuestra queridísima Beatriz. Por favor, vamos a continuar. Y ahora sí, lo sé. Sé que este instante lo estaban esperando. Sé que este instante es lo que realmente les permite poder avanzar con sus vidas. Poder continuar. Poder decir por la mañana. Hoy ha llegado el momento. ¡El chiste de Ángelo Nadiez! ¡Adelante, Ángelo! Venga, por favor. Estos efectos, efectos, compañeros. Venga, va, que podemos. Ahí está, ahí está. Ese es el momento. Muy bien. ¡Ay, qué bien! El dinosaurio. El dinosaurio ha entrado en el plató. ¿Eh? ¿Cuál soy? A ver, ¿por qué le ha entrado un dinosaurio? ¿Qué? ¿Quién se compra un cosadio? El que lleva a la camiseta. Tú no, mami. Tú no, mami. Eres tontísimo a veces. Pero no pasa nada. Tú no, mami. Tú no, mami, por favor. ¿Tú cuánto hiciste? Sí. Lo he visto esta semana. Le dice que era Barbie. Que Barbie, ¿cuándo nos vemos? Y que Barbie, cuando tenga hueco. Un beso a mi madre. I love you, mami. I love you. ¡Ada! Unos aplausos o algo, ¿no? Para el mensaje. Sí, unos aplausos. Espera, ponte, ponte. Ponte, ponte. Claro, claro. Muy bien, muy bien. Bueno, era bueno, era bueno. Muy bien, muy bien. Cada vez vamos a más. No sé dónde vamos a llegar. Pues no lo sé. Increíble. Esta semana me ha parado uno que ha dicho. Tú eres el del chiste. Eres el del chiste. Es que eres el del chiste. Claro. Tú no sabes. Soy el chiste. Eres consciente de las responsabilidades que tienes. Muchísimas. Mucha gente está al otro lado esperando ese instante para que le des la alegría, para que le des ese pico de felicidad. Ese pico. Tienes la labia. Venga, vamos a seguir. Ahora vamos con nuestro speaker de confianza. Jesús, adelante. Vamos a ello. Jesús, María Gómez, por favor, adelante. Ese ritmo, ese ritmo que nos pare, Jesús. Muy bien, muy bien. Bueno, venimos del chiste, pero nos tenemos que poner un pelín serios. Va a ser un minuto nada más, aunque nos pongamos serios. Un minuto. Pero bueno, está bien que aquí, en esta ventana, podamos hacerlo. Jesús, adelante un poquito más adelante y te escuchamos. Mi homenaje muy especial a la gente de cáncer de mama metastásico. Y hoy especialmente, Alicia, por ti. Muy bien. Ahí está. Perfecto. Y ahora vamos con la voz de la conciencia de muchos. Es José Feliciano. Adelante. Un poquito brillo. Muy bien. Bravo, bravo. Porque tú te lo sabes. El instillo. El instillo. La semana perfectamente. El instillo. Entrando en calor. El feo. Bueno, conocemos los temas. ¿Qué dirías de los temas? ¿Dónde crees que realmente vais a discrepar más? Pues bueno, va a ser todo cómo lo quieran enfocar y a dónde quieran apuntillar. Porque el tema no es tan escabroso a lo mejor en sí como lo que luego, por dónde vamos a ir. Yo creo que va a ir un poco por ahí la seriedad. Muy bien, muy bien. Se dan cuenta, se dan cuenta. Es que cada vez que José habla es que parece como que es... Dios, es que me gusta. Sube el pal. Hay que decir a menos. Sube el pal. Sube el pal. Ha subido tres céntimos. Muy bien. Tampoco quiero hacer ese... No, no, no. Bien, bien. Tres céntimos. Está bien. Está bien. Compañeros, ¿estamos para primer tema? ¿Es posible? ¿Sí? Venga, y en casa esperemos que también. Ya nos ponemos en modo debate y vamos a comenzar. ¿Qué ocurre? Todos hemos soñado alguna vez en la vida. Mira, de hecho, voy a decir una frase muy bonita para comenzar. Ay, ay, ay. Las personas vivimos de hechos, pero sobrevivir, lo que es sobrevivir, sobrevivimos de sueños. Joder. Y todos hemos soñado alguna vez en qué? En que nos pueda tocar la lotería. ¿Para qué? Para cumplir esos sueños que parecen imposibles. Pero quién sabe, mientras estemos vivos, hay una posibilidad de que puedan ocurrir. Y eso es lo que estamos ahora mismo. ¿Qué ocurre? Un día nos toca la lotería, nos la mandamos por la mañana y sí, somos millonarios, así es. Paramos con nuestra vida por completo, dejamos de hacer todo lo que teníamos que hacer ese día y lo que teníamos pensado hacer en las siguientes semanas. No vamos a trabajar, llamamos a nuestro jefe y le decimos, ya no voy a ir. O, por lo contrario, vamos, hacemos vida normal como si no nos hubiera tocado la lotería y reflexionamos, pensamos y veremos. Es decir, que te toque la lotería, ¿cambiaría totalmente tu vida? Ahí lo tenemos. Euromillones y trabajo, seguir trabajando, euromillones y ya, pues dejo de trabajar. Pero de hoy para mañana, ¿eh? De hoy para mañana, esto es, te enteras a las 7 de la mañana y cambias tu vida. O venga, te enteras a las 12 de la noche y al día siguiente, pues, ya se van colocando. Muy bien, muy bien, qué matido soy. Uy, 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 uy. Pobre pico mío, pobre pico mío. ¡Guau! Esto no lo esperaba, esto no lo esperaba. Bueno, o sea, aquí seguimos trabajando y aquí paramos de trabajar por completo. Muy bien. Si hablamos de una cifra alta. No, 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 estamos hablando... ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto dirías? 10, 15 millones. Lo mínimo son 15 millones. Ponle 20. Ya, aquí estamos, 20 millones. 20 millones. Ni un minuto más. Vale, perfecto. Pues ahí, ahí lo tenemos. Jueza, ¿qué tenemos que decir? Eh... ¿Tienes ya una opinión al respecto? Sí. ¿Sí? Yo sí. Pero yo tengo una opinión, pero es mía, pero, o sea, al margen de... Déjate llevar, jueza. No, luego que me de... Tú lo que te vayamos convenciendo... Que me deje que, claro, me tienen que convencer... Claro, claro. Puedo cambiar, ¿eh? Totalmente, totalmente. ¿O de opinión? Muy bien. ¿Cuánto es tu mente blanco? Y descubrirás... Abre tu mente... Ya no cantamos más, venga, que se nos va el tiempo. Venga, vamos a ver. Tres minutos, en tres, dos, uno... Jesús, comienza. Fácil, fácil. Yo antes, hace años, pensaba que digo, bueno, aguanto... Pero aguanto, Jesús, que hay que... Ahora, ahora sí, ahora sí. Ha empezado a comenzar. Yo hace años pensaba, digo, bueno, pues aguanto, pienso. Al día de hoy ya he trabajado todo lo que llevo, lo tengo muy claro. Ni un minuto trabajaría. Llamaría a mi jefe y diría, oye, mañana no voy. Tienes que disfrutar de las vacaciones. No, 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 lo regalo, lo regalo, el finiquito, las vacaciones para mis compañeros, de fiesta para todos ellos. Que luego yo haría una fiesta también para invitarles, ¿eh? No trabajaría ni un minuto más porque no me haría falta. Con 20 millones de euros, ¿qué te haría falta a ti, Bea? Pues necesitas ir al día siguiente al trabajo. No sé si contárselo o no a la gente porque eso es muy peligroso. Cuidado. Hacer tu vida normal. A estar por allí, a restregárselo a ese que te cae tan mal. Pero para eso no hay que ir a trabajar. A restregarse. Y hoy yo pago toda la ronda de cafés ahí un poco en plan... ¡Bueno, bueno, bueno! Bea, Bea, te han tocado mi televisión. ¡Qué locura! Vas a invitar 20 millones a un café. Y eso con unas pastas también. ¿Y el café? Con sacaría, ¿eh? ¡Eh, eh, es verdad! Y unas pastas y eso. El café que hay que ahorrar. En las vacaciones que no haya disfrutado, me las pagan. No perdono ni un céntimo. Yo sí. Perdonaría absolutamente todo. Lo que es, tiene que ser. ¿No es igual que te toque la lotería con los 25 años que tiene Bea a con los 81? Pero 81, 81. 81. Te voy a decir una cosa. Aunque tuviera los años de Bea, haría lo mismo. Con 20 millones tienes resuelta la vida, seguro. Fíjate en casa todo el día aburrido. Tienes que sentirse realizado. Tienes que hacer cosas. 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 Hay muchas más cosas que hacer. Hay que ser consecuente. Si tú vas a trabajar, vas a trabajar. Con más dinero. Tú seguirías trabajando con 20 millones en tu cuenta. Depende de lo que trabaja. Dí la verdad. La verdad. O siéntate aquí conmigo. No, no, no. Si es lo que quieres. No, no. Con 20 millones. Repite eso. Yo creo que lo posible. 20 millones. Te lo estás llevando. Si fuera, yo que sé, minero, pues a lo mejor digo, pues no. Pero siendo televisivo... Televisivo, pues sí. Pero si te quejas de que vienes muy pronto, que te vas muy tarde, que tienes que ir a no sé dónde. Que te voy a dar una de más abajo. Te voy a dar otro argumento. ¿Ahora qué mentiros? Te voy a dar otro argumento. Te voy a dar otro argumento. Arquillería pesada, atención. Te voy a dar otro argumento. Mira, aparte de que yo creo que... Espera, espera, perdona. Ahí está, ahí está. En pie, en pie. En pie, en pie. José Felician. Bueno, pues yo creo que trabajar no solo si te gusta o no tu trabajo, sino que hacer un cambio abrupto y brusco de tu vida y pasar de estar con una rutina a otra, tomas malas decisiones. Tienes que tomarte un tiempo en no cambiar esas rutinas para poder tomar decisiones de qué vas a hacer con ese cambio tan radical que te va a tocar a tu vida. Así que yo recomiendo que si alguna vez os toca esa cantidad tan grande, de momento, tomaros un tiempo porque hay muchas decisiones que tomar y no la hagáis a lo mismo. Es adaptarse al cambio, tomar decisiones... Ya está, ya está. Como di fuera y... Es muy sencillo, muy sencillo. Yo cambiaría mi vida totalmente pensándolo, pero no necesito tiempo. Directamente dejo de trabajar. Y luego voy cambiando, poco a poco. No me volvería loco, porque soy muy cuervo. Se acaba el tiempo. Tiene 20 millones para saber si te volvería loco. Sí, no, no, me volvería loco. El debate dura lo que dura. Ya está, hasta aquí ha sido... Sé que te sientas mal, José, pero... Una vez que tienes que tocar. Ángel, te quiero sentar aquí. Vamos a ver. Un momento, por favor. Escuchamos a la jueza. Yo lo tengo muy claro. ¿Sí? ¿No necesitas un minuto más? No. No, muy bien. La lotería cambia tu situación financiera. Bien. Pero puede cambiar tu vida para mal y para bien. Y se ha comprobado, porque hay dos casos... Entonces, yo sí que apoyo que se lleve con discreción, con... Y hay que ir al trabajo, aunque solamente sea para despedirse en persona. Yo lo haría, lo haría, pero después de haber me ido de trabajo. Entonces, jueza, ¿qué nos está quedando claro? Que... Tranquilidad, seguir trabajando, que sea una semana más. Bueno, no siempre se puede ganar, aunque tengamos la razón. Bueno, pero... Si un día os pago los cafés a todos, ya sabéis lo que ha pasado. Y la pasta también. Y la fronita. Sí, sí, te tocan 20 millones y dices, venga, para todos, 10 cafés. Venga, un café a todos. Qué maravilla. Venga, ve un momento aquí, por favor, porque no me acuerdo muy bien de cómo era el nombre en cuestión de lo que vamos a ver a continuación. ¿Cómo es el nombre? ¿Lo de las fiestas? Sí, sí. Jean Reveal. ¿Cómo? Jean Reveal. Es decir, las fiestas de revelación del sexo del bebé. O sea, ok. Esto que se lleva tanto ahora... La revelación del sexo, muy bien. Que nadie sabe cuál es el sexo del bebé, ni los propios padres. Muy bien. Hay una persona compinchada con el cinecólogo y es la única persona que sabe si los papelitos en la fiesta van a salir rosa o azul. Bueno, y si a lo mejor no quieren identificar tanto a la niña con el rosa que al niño con el azul, ¿qué pasa? Si es niña, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Verde. Es que he visto un verde. ¿Y el verde qué significa? Pues el verde que el bebé, cuando sea mayor, decidirá lo que quiere ser. Elige. Es vegetal. Porque tal y como está el panorama ahora, pues es vegetal, sí. O caracol, yo que sé. Bueno, vale. O caracol. Muy bien. Caracol, col, col. Pues este es el tema en el que vamos a hablar. Estamos de acuerdo en la moda que está habiendo ahora de cara a todas estas celebraciones, tipo lo de que es la revelación del sexo del bebé, en el que se hace una fiesta y los padres se enteran a la vez prácticamente que todo el mundo, excepto quien esté compinchado con el ginecólogo, o más lo que era la manera tradicional, más íntima, más en ese momento con el ginecólogo que, bueno, ya los padres irían viendo, ¿no? ¿Cómo lo van contando o cómo lo dicen? Estas fiestas, ¿a dónde estamos yendo? Todo esto que llega, un debate similar, no es exactamente, pero un debate similar lo tuvimos con el tema de Halloween y demás. Todo esto que nos llega, ¿no? Estas fiestas que nos llegan. No hagas eso, Ángel, porque entonces, ah, sí. Pensaba que ibas a cambiar los cojines, entonces me lío. ¿Vale? Muy bien. Vamos a ello, los tenemos, vamos a ponerlo, vale. Fiesta de revelación del sexo del niño o niña, sí o no. Ahí lo tienes, el rosa es no y el verde sí. ¿Cuál la pregunta? Uy, madre, yo estoy... Venga, hasta luego, Maricarmen. Fiesta de revelación, esto es el no, ¿no? Esto es el no. Esto es el no, por supuesto que no. Mira, la niña y el niñe. ¿Qué digo? El niñe. ¿Rosa, verde, niña y el niñe? No, 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 no. ¿Hace que lo que ha pasado? No pasa nada. Hola, ¿qué tal? Perdón. Antes de empezar, Ángel, estas fiestas. Tengo que hacer una pregunta, Ángel, sobre este tema. ¿Tu madre hizo fiesta cuando naciste? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal cuando salí? Dijo el peso que me he quitado encima, niño. Un beso, mami. I love you, mami. Eso. Bueno, bien. Yo, segurísimo. Te noto que tienes espacio para ti, ¿sabes? Es decir, para sentir... En la vida que me da miedo. Bueno, yo y en particular. Para mí. Y para todos mis compañeros y para mí primero. Venga, va. Tres minutos. Tres, dos, uno, tiempo. La vida es celebrar, hay que celebrar. Al igual que se hace una boda, una espelda soltero, un cumpleaños, una comunión, ¿por qué no vas a celebrar algo tan bonito como es el descubrir el género de tu futuro primogénito? Pero, ¿dónde ha quedado la intimidad? Pero, claro. Una cosa en la pareja. Se va a saber igual. No, porque esa emoción que hay en la ecografía cuando te dicen si es niño o niña o si no lo quieres saber, pero una cosa íntima. Se le ve algo. Se le ve algo. No hay celebrar con todo el mundo, a bombo y platillo, es americanada, ¿qué payas sabes eso? ¿Qué es eso? Te ahorras de decir, uno por uno, es niño, es niña, es niña, es niña. Haces una fiesta y te ahorras tiempo y más cosas. Bueno, y lo que es la experiencia de la fiesta, ¿no? O sea, no lo saben ni los propios padres y lo sabe una persona invitada, ¿en serio? Celebramos todo. El sexo de tu hijo, ¿lo sabe una persona y tú no? Tú te haces mil barbacoas, no vas a celebrar, soy niño o niña. Hay que hacer cosas, hay que celebrar, hay que celebrar la vida, pero de esa manera no me parece fatal. Pues celebrar la vida es su máximo plenor. No, no, no. Las cosas ordenadas. Pues eso, rojo, o sea, azul o rosa, niño o niña. Claro, muy ordenado. Como tú. Siguiente, por favor. Que no, que no, Ángel. Es una celebración ridícula, americana y ridícula. Hay muchas cosas muy bonitas para celebrar, pero que el sexo, lo que dice ella, te diga un señor allí con un papelín rosa, uh, vas a tener una niña y lo sepa él antes que sus padres y todo el mundo... Además, he visto celebraciones muy feas, donde el chico quería un niño y se va, según sale en azul, a abrazar a todos sus amigos y deja a la mujer allí plantada. Porque había ganado, ¿verdad? Como si hubiera ganado. Qué feo. Una celebración, salidas tú, el chico quería un niño y se fue a celebrarlo con todos sus amiguitos, ahí en plan, ¡eh, un machote, un tío, bien! Y la mujer así. Eso que está diciendo Beatriz, ¿verdad? Hay celebraciones que las ves y dices, uy, esta pareja, no sé yo si vamos allá. Sí, sí. Porque... Pues mira... Esa pareja mejor que lo hubiera tenido el hijo. Sí, de verdad, mira, ya, pero... Sí, sí. Podrían haberse dado cuenta antes de lo que vayan a tener. No hay que ser un niño o niña, lo que sea. Dime, adelante, adelante. Yo estoy de acuerdo contigo que las cosas hay que celebrarlas, pero no así. No hay que ser como que fuera un sorteo, como a ver si en la Champions va a jugar en Madrid contra el Bayern. ¿Qué pasa? No creo que sea el foco y al final, a mí no es tanto por la celebración, que me parece bien que puedas celebrar lo que quieras, sino que al final desvirtuamos y objetualizamos a las personas. Desde que son pequeños le quitamos el foco a lo que es realmente importante, que es el nacimiento de un nuevo ser, de un nuevo integrante de la familia. Lo dejamos a un segundo plano y lo convertimos en una lotería, en una cosa un poco alegórica. Si se hace fiesta por divorcio, se ha despedido de casado, que se dice, ¿por qué no vas a celebrar saber si tu querubín va a ser niño o niña? Es algo bonito, es una celebración. Todo lo que sea celebrar, está bien. Se celebra todo hoy en día, así que celebra la prevención de la familia. ¿Por qué es la forma neurógica? Pues celebra primero, que lo sepan el padre y la madre, y luego ya celebras lo que quieras. Haces una fiesta de celebración de sexo para los demás, pero qué menos que primero los padres. Para eso está el bautizo, para eso está el celebrar que se ha quedado embarazada, hacer una comida. Para el nacimiento, pues celebramos esas cosas. Y el baby shower, este famoso también. Tiempo, tiempo, tiempo. Muy bien. Nuestra jueza necesita un minuto más de tiempo para tener una decisión. No, es que me lo... Ahora está muy claro todo. Hay que celebrarlo todo. Todo lo que tenga que ser celebrable. Había un pero. Sinceramente no sé qué se celebran en estas fiestas. Desde que dijo desvirtualización... Niño, que es niño o niña. Sí. ¿Qué se celebra? Nada. No sé si es niño o niña. Pero lo importante es el niño en sí. Pero ¿qué tiene esa celebración? Claro. Debería tenerlo porque sí. Pues a ver que no tienes un estatero, pero que tienes un niño o niña. Segundo, probablemente incurramos en un delito de protección de datos, porque o sea... Madre, la madre... Vamos a ver, pero o sea... A ver, a ver. Estamos hablando de que unos datos médicos, porque eso es un dato médico, vamos, no sé, o la gente sabe que es niño o niña por si defusa. Jueza, jueza, ahora mismo tenemos a nuestros espectadores diciendo... Sí, depende de cómo tengas la barriga, ya sabes. Si hay quien de nuestros espectadores resulta que ha hecho una fiesta de este estilo, de relación del sexo del bebé, mira, espera, ¿qué ha dicho? ¿Que me pueden denunciar de qué? No, no, vamos a ver, evidentemente no tengo aquí al lado un manual de derecho para saber si eso sí o no, pero hablaban de que hay que compincharse, o sea, ¿cómo es posible que unos datos médicos que se tengan que dar en la consulta de un médico, eso, sin que lo sepa el padre y la madre antes, que a lo mejor pueda haber un problema de fondo legal, familiar o lo que sea, se entere una persona que no sé si será de confianza o no de la pareja. Evidentemente será de confianza. Sí, sí, será de confianza, pero... Entonces, tú cuando eres madre y te preguntas, ¿va a ser niño o niña? No te lo puedo decir para protección de datos. Pero se lo digo yo, se lo digo yo, no se lo tiene que decir el médico a otra persona que no sé si lo habrá contado. El médico se lo dará a los padres, si los padres no determinan a quién decírselo. Creo que no es el cauce. Y aparte, quiero romper una lanza porque no entiendo por qué todas las fiestas que son maravillosas, que vienen de Estados Unidos o de América o de otro mundo, tienen que triunfar aquí, que es fenomenal, que yo también celebro, por supuesto, pero ¿por qué no empezamos a poner de moda las marzas? No sé, todas estas... A tener nuestras tradiciones. Bueno, que no volvamos con el Halloween aquí, ¿eh? No volvamos con el Halloween. Y luego, si os fijáis, fíjate por qué no, o sea, si os fijáis, hay reacciones cuando hablan de los... Y estos padres que les dicen que es una niña y tiran el chisme al suelo porque querían un niño. Porque son reacciones que se tienen que quedar en el ámbito privado de la pareja y de la familia. Por eso, para mí, es un error enorme hacer este tipo de reacciones en público. Las comuniones parecen bodas, los bautizos parecen comuniones y ahora ya, antes de que nazca la criatura, ya se ha hecho ahí un mapa de fernalda alucinante. La boda, ¿qué parece ahora? La boda, pues parecerá a una boda. Un entierro, yo que sé. De bachillerato. Eso está bien, eso está... Camino lleva, sí, sí. Bueno, la boda es una gala de los Oscars. Y las comuniones... Mira, el que es una gala de las comuniones. Es que vamos. Muy bien. ¿Y qué son las comuniones ahora? Entonces... Eh, no. No, no, ya, ya, bueno, pero tiene que ser... Creo que lo he argumentado bastante bien. Necesitamos la sentencia, muy bien, Ángela. Lo has defendido muy bien. Ángela, a pesar de que no hayas ganado, siéntete orgulloso porque lo has defendido. Lo has hecho muy bien, Ángela. Un aplauso para que no hay morales. Lo has hecho muy bien. Has vuelto a perder. Venga, vamos para el último tema. Uy, este tema. Uy, 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 uy. Seguro que a todos nos ha pasado alguna vez, ¿no? Estar con nuestras redes sociales, vivir un momento que nos ha gustado por algún motivo, el motivo que sea, y pensar. Es que no estás bien. Lo subo a mis redes sociales y al subirlo a tus redes sociales dices, ¿quién lo verá? Uf, a lo mejor lo ve algún compañero jefe de trabajo, algún profesional con el que quieres trabajar, alguna empresa en la que de alguna manera estás intentando optar a trabajar y te lo piensas muy mucho, no vaya a ser que eso condicione la decisión de si incorporarte a su proyecto o no. Esto ocurre, ¿no? O no ocurre. Eso es lo que vamos a debatir en el siguiente tema. Es decir, ¿nuestras redes sociales pueden influir a la hora de que una empresa nos seleccione para determinado proyecto o trabajo? ¿Sí o no? Y en caso de, ¿qué hacemos? ¿Nos sentimos libres con nuestras redes sociales y mostramos todo lo que queremos y todo lo que nos apetece? ¿O hay que cohibirse, no vaya a ser que esto me afecte y no consiga este proyecto, este trabajo X? Uf, vamos a verlo, compañeros, ahí lo tenemos, las redes sociales influyen en buscar trabajo, sí o no. El verde es que influye, el rosa es que no influye. Es un poco de lío porque estaban los dos, me los ha movido Ángel. A ver, no sé. ¡Guau, qué bien! Bueno, vamos a tener un dos para dos, perfecto, muy bien. Aleluya, hermanos. No, todo claro, pero... Ah, muy bien, muy bien. Es que aquí hay un matiz, aquí hay un matiz. Qué bien, ¿eh? Ese es el empuje y el ímpetu cuando se empieza un debate, bien, bien. Es que hay temas que están un poco más complicados de... Es un tema más complicado, ¿eh? No lo tengo claro, vengo a debatir. Sabemos lo que hay, claro. No solo debatir, de la casa, nosotros también. Claro que sí, claro. No quiero hablar, Ruperta. A ver, señorita jueza. Nosotros somos quesinos. Bueno, entiendo que para bien o para mal, o sea, se... Influye, influye. Se debate la influencia, ¿sí o no? Exacto, la influencia, es la influencia. Uy. Muy bien. Ahí vuelve la gauna. Lo tenemos, lo tenemos, ¿sí? ¿Estáis? Bueno, José Ferrella mejor. ¿Estáis listos para empezar? Sí. Yo siempre. Sí. Tres minutos de tiempo, en tres, dos, uno, ya. Siempre influye, todo influye. Para bien o para mal, las redes sociales son un espe... Voy a hablar como tú ahora. Somos un espejo de nuestra vida, de nuestras influencias, de nuestras experiencias vitales. De nuestra personalidad, de nuestra vivencia. De nuestro yo. Proyecta nuestra personalidad. Gracias. Nuestro yo. Palabras de más de cinco sílabas. Y entonces, lo que proyectas ahí, si tu jefe o lo que sea, o tiene la red social abierta, lo ve, eso, das una imagen que puede gustar o no gustar a la futura empresa donde vas a ir. Tú lo has dicho, das una imagen, pero no es lo que es realmente. De hecho, las redes sociales son puro postureo. Tendrás que conocer a la persona. O sea, si esa persona realmente te interesa, uy, pues estoy viendo esto, me gusta este perfil, pero es que esto no me acaba de encajar. Ah, descartada. Pues no. Vas, le haces una entrevista personal y ya, ves si sí o si no. No te puedes fiar solo de la red social porque no es real. Claro. Es un postulito. Pero, mira, tú contratas una imagen, contratas una persona, quieres saber cómo se relaciona esa persona. La imagen de una empresa no solo está cuando estás trabajando, está afuera. O sea, una persona que lleva una furgoneta de una empresa, cuando lleva la furgoneta representa a la empresa. Esos modales, esa forma cuando está afuera. Claro que sí, todo, aquí este es el decoro de, me puedo mostrar en cualquier forma, todo vale ya. No, yo creo que eso indica mucho una proyección de tu personalidad, como decía Ángel. Gracias. Porque al final está proyectando esa forma real en la que tú dices, si tarde o temprano va a salir, porque eso es insostenible. Con el tiempo la personalidad de una persona siempre se expone cada vez más y la vamos a acabar viendo tarde o temprano. Pero hay empresas en las que, bueno, no sé si centrarlo en esta o no, bueno, que me meto en jardines. No te líes, no te líes. Que igual piensa de determinada manera y hay trabajadores que piensan justo de la contraria. Y aquí están y no pasa nada. Y ahí están sus redes sociales y... Pero una cosa es expresar tu opinión con respeto y otra cosa es que influye. Claro que influye. ¿A qué me va a influir? Yo voy a invertir en el sueldo de una persona que quiero que trabaje conmigo. Si influyese tanto, le haría empresa por poco a poco intentar deshacerse de él. A los hechos que no. Fijaros la pregunta, ¿eh? Las redes sociales influyen en buscar trabajo. Bueno, o al revés. Tú, aparte del trabajo, tienes tu propia vida. Tú no tienes que ser solamente ese trabajo. Ya, da igual, pero es que tu vida es tu personalidad. No, pero mi trabajo es una parte de mi vida. Pero tengo mucha más vida aparte del trabajo. Cuando a mí me han contratado para algún trabajo de estos de hacer una... Pero estoy por ser una persona seria. Pero los que no somos serios, yo trabajo en un lugar de trabajo que es muy serio, muy responsable. Luego fuera de allí, soy muy diferente. Lo primero que hace un directivo o una persona de recursos humanos hoy en día es buscar el nombre de la persona y a ver qué aparece en las redes. Y antes que no había redes sociales, ¿qué hacía? Sí, sí. ¿Le hubiese gustado? ¿Una entrevista personal? ¿Una entrevista personal? Perdona a mi José. Precisamente, pero que no hubiese redes sociales no quiere decir que no nos hubiese gustado tener información de esa persona. Perdóname, pero a mí no me pueden excluir porque yo en mis redes sociales tenga ciertas cosas. Yo te excluiré si quieres que para eso contrato. Como persona que no valga para lo que tú estás pidiendo en tu trabajo. ¡Tiempo, tiempo, tiempo! Sí, eso lo dirás tú. Lo mejor necesitamos... ¿Puedo apuntillar algo? No, un momentito. Lo decide la jueza. ¿Puedo apuntillar apuntillar la puerta? Si la jueza necesita un minuto más para tomar la decisión, sí, si no, no hace falta. Bueno, voy a ver qué quiere apuntillar. Sí, un momentito. Pues entonces, ahora en este punto, como estamos diciendo, vamos a tener en cuenta esto que estamos diciendo en el último minuto. Las redes sociales influyen en buscar trabajo, es decir, a la hora de tomar la decisión, esa determinada empresa para unirnos a ella, mirar a nuestras redes sociales y tomar la decisión en base a esto. Esa es la cuestión que tenemos planteada, ¿vale? Entonces, un minuto de tiempo. 3, 2, 1, adelante. Bien por el matriz de Eduardo Quiles de buscar trabajo, no estar en un trabajo y tal. Y pruebas creacientes, a los 8 me remito, así de casos de famosos, conocidos, futbolistas y demás, que han perdido su trabajo por publicar según qué cosa en Twitter o en Facebook o tal. Pero ya está, han perdido un trabajo que tenía, estamos hablando, para ir a un trabajo. Pero es lo mismo, yo invierto en buscar un personal que yo quiero que tenga una serie de perfil. Tú dices, es que no tiene por qué influir, claro que me influye. Y yo determino que soy el que quiere que tú representes mi empresa, a qué personal quiero elegir. Y estoy en mi legítimo derecho en elegirlo y en buscar una información antes de saber quién va a entrar en mi casa a representarme. La realidad es una primera impresión e incluso distorsionada. Insisto en que habría que responder a esa persona. Pero tú eres una ventana al mundo, tú te quieres mostrar. Puede influir, puede, pero no es decisivo para contratar a esa persona. Pero Jesús, cuando tú muestras algo, aunque sea algo así, como, bueno, me estaba jugando ya, pero estás haciéndolo. O sea, te vas a perder quizá al mejor trabajador del mundo para tu empresa. 3, 2, 1, lo siento, tiempo, tiempo ya, rápidamente, jueza. Bueno, a ver, es muy bien que las redes sociales influyen muchísimo a la hora de buscar trabajos más, mucho más a la hora que de mantenerlo. Porque cuando tú ya estás en una empresa, trabajas, cumples con las expectativas, ya te conocen, bueno, pues puedes publicar ciertas cosas que no va a pasar nada. Muy bien. Pero hay veces que es que se miran para buscar detalles que puedan inclinar la balanza sobre un candidato u otro. Tenemos ya que terminar el programa de hoy. Muchísimas gracias por haber estado ahí, enhorabuena a los dos, al menos aquí, y un pequeño consejo para los espectadores si están buscando trabajo. Cuidamos las redes sociales, ¿no? No mandes fotos. Ponga los diositos. Las redes sociales son para venderse bien, véndete bien, no pongas lo que comes y lo que vas a pagar. Yo creo que debemos mantener un espacio para nosotros y nuestra privacidad, y creo que es necesario y sano. Pues eso. Cuídense. Es imprescindible. ¡Chao! Adiós, adiós. Adiós, adiós. Adiós. Gracias por ver el video.